De nuevo estoy de vuelta Después de la luz a decir Igual que la calama Y traigo mil canciones Con un añito soque Escoldos de fogón Que invitan a no matar Y traigo mil canciones Como reñita seca Escoldos de fogón Que invitan a no matar Y divisé tu rancho A orillas del camino En donde los gasmines Te gieron un altar Al pie del calicá Yo la luna cuando pasa Peino mi serenata La cresta del susto Al pie del calicá Yo la luna cuando pasa Peino mi serenata En la cresta del susto Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luna Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Sos mi luna